Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China comunicó que Irán, Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China se reunirán el viernes 25 de mayo para discutir iniciativas. Esto con el objetivo de continuar con el acuerdo nuclear con Irán tras la salida de Estados Unidos del mismo. La Unión Europea está coordinando la implementación del acuerdo nuclear con Irán y está ultimando los preparativos de la celebración de una reunión conjunta entre Irán, China, Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido el próximo 25 de mayo con el objetivo de discutir asuntos relacionados con la implementación del acuerdo. China permanecerá comprometida con el cumplimiento y la implementación del acuerdo nuclear con Irán.